Hola, hola aquí Leon, espero que estén bastante bien y bueno, justamente él cuando estaba en la escuela vi un Twitter de James Bergenstein como sea que se diga, y puso esto que dice efectos de poción para Minecraft Pocket Edition pero, bueno, y pone una imagen que sería esta de aquí ahí pueden verla, y podemos ver que en la parte superior derecha tiene ahí varias cosas por ejemplo, de salto, de velocidad, de protección y también de envenenamiento, también podemos ver que los corazones están de color verde, como si se estuvieran envenenando y se estaría haciendo daño, puesto que la flecha se ve de color rojo y bueno, pero puso un detalle entre paréntesis, que dice solamente estos efectos más bien dice que solamente los efectos que no las pociones, ni la mesa de pociones porque, pues esto requería ir al Nether para tener las verrugas del Nether y poder hacer las pociones y demás es un poco extraño porque, bueno, no le veo mucho sentido empezar con algo antes de poder de que eso se pueda hacer que si eran los efectos pero, después vi un comentario más bien un tweet de Electro Dash que dice, arañas de cueva que para los que no sepan son las arañas venenosas y pues, obviamente te envenenan y dice, Jens, le contesta sí, arañas de cueva y bueno, creo que añadirán este tipo de mobs probablemente, bueno yo quiero pensar que la 1.0 o en la .11 incluso podría ser no sé, ya iremos viendo poco a poco y bueno, es esta noticia que les traigo que, les digo, lo vi como a las no sé, como a las 11 o como a las 10 y media más o menos sí, como a las 11 de la mañana y bueno, apenas voy llegando a mi casa y pues puedo grabarlo apenas así que nada, es una nueva noticia ya podemos tener más bien pronto o en un futuro pues habrán efectos de pociones y pues más adelante se supone que habrán pociones porque quieren hacerlo exactamente igual a Minecraft de PC así que nada, espero que les haya gustado esta noticia no olviden suscribirse si aún no la han hecho darle like y comentar y nos veremos en un siguiente video algo también curioso es de que no se notan partículas por lo menos en este screenshot pero bueno, ya veremos que van a ir haciendo poco a poco así que nada hasta luego wow